¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy. ¡Vamos a divertirnos juntos! La Sheriff Kali en el oeste. ¡Guau! Llegó la hora sorpresa. Yipi, yay, yay, yipi, yay, yipi, yay, yay, yay. ¡Hey, soy Kali, yo soy la Sheriff y mi placa una estrella es! Con mis amigos cabalgo y lazo yo, y dicen que soy la mejor. Cantamos Yippee-i-i-oh-ga-ye-yí-há Con la Sherif Cali estará Yippee-i-oh-ga-ye-yí-há Prepárate a cabalgar Y a ser amigos tú podrás Con la Sherif Cali estará Con la Sherif Cali estará ¡Yí-há! Es una flor Solo miren eso ¿Qué les parece? Si que eres hábil, Sherif Priscila también Buenos días a todos Buenos días, Priscila Qué bien saltas Es cierto